El anuncio que el señor Presidente hizo que iba a participar en la siguiente contienda política como candidato a la presidencia, me parece que esta es una petición que en repetidas veces el pueblo ha hecho, que de una forma o de otra le han pedido que se reelija. Y cuando ustedes, los medios o alguna otra organización ha hecho consultas populares, o sea, encuestas, ha salido que un alto número de la población quiere que sea reelegido. Esto es inédito, nunca lo habíamos tenido en los 200 años que llevamos de república.